Vamos a hablar de política del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, quien está completando las primeras 24 horas de prisión preventiva en la sede de la agrupación especializada. Desde tempranas horas de hoy recibió un sinnúmero de visitas a pesar de estar en cuarentena preventiva, según las autoridades de la agrupación especializada. Aprovechó la oportunidad Efraín Alegre para repostularse a la presidencia de su partido, el PLRA. Según el comisario Blas Vera, jefe de la agrupación especializada, el presidente del PLRA, Efraín Alegre, debía cumplir su cuarentena preventiva en dicho centro sin recibir visitas por un lapso de 14 días antes de ser remitido a una penitenciaría. Pero esto fue letra muerta desde tempranas horas del viernes. Uno de los primeros que ingresó y estuvo con Alegre fue el expresidente de la República, Fernando Lugo, quien según esta fotografía no respetó el distanciamiento ni el uso de tapabocas. Si hoy pueden hacer esto con el presidente del partido de la oposición más grande, mañana puede ser Juan, Pedro, Ramón, puede ser un periodista, puede ser otro político. Y creo que la justicia es selectiva. Yo creo que ese es un buen momento a la oposición paraguaya de unir fuerzas, de hacer una estrategia y sanear nuestro país en la medida que se pueda. ¿Usted considera que esto es una operación política, senador? Sin duda tiene un gran ingrediente político, es el presidente del partido de la oposición más grande, nadie puede negar eso, ¿no? ¿Quién estaría entonces detrás de esto, senador? Y ahí hay que ver quiénes comenzaron esta causa. Mientras Efraín Alegre seguía recibiendo a otros políticos y allegados, el senador Enrique Salim Buzarquis anunció que impulsará el juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, porque considera que la investigación contra el presidente del PLRA es una persecución política. Inicialmente queremos anunciar el pedido del juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, por el manejo selectivo de la justicia, especialmente la fiscalía. ¿Puedo citar un caso? El tema del Metrobús. Se pagó más de 40 millones de dólares, que es una gran estafa, y bueno, sigue durmiendo después de dos años. El caso del presidente del partido, Efraín Alegre, fueron bastante rápidos en resolver. Y hay casos sonados donde hay impunidad total, donde absolutamente no se movió nada. Y la Fiscalía General del Estado es el garrote en contra de los adversarios de turno, pero también es una herramienta de blanqueo y de impunidad para ciertos sectores. Los diputados efrainistas de la bancada liberal también se reunieron y repudiaron el actuar de la justicia selectiva y politizada. Mencionaron que apoyarían el juicio político, pero se mostraron preocupados por la cantidad de votos que la oposición pueda conseguir en la Cámara Baja. Ese sí es un problema de la Cámara de Diputados, donde en realidad se inician también a veces el juicio político. Ustedes saben que el juicio político requiere la mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de los presentes significa eso. Y cuando estamos avanzando, habitualmente parece ser que existen los números, pero que después terminan en también frondosas negociaciones que después finalmente hace que el juicio político termine siendo más que jurídico, también un negociado a veces. Claro que no debió imputarle a Efraín por un hecho que está comprobadísimo, que un candidato no puede ser administrador de campaña y él no es culpable. O sea, no se le debió imputar. La decisión de esta jueza es arbitraria, hay que señalarlo. Esta jueza operó arbitrariamente y operó políticamente. Le digo lo siguiente. En junio fue la imputación de Efraín. Le dio medidas alternativas a la prisión que pide la fiscalía, se analiza ahí con la jueza y después le impone una fianza personal de 150 millones que debía en 20 días hábiles poner Efraín, ya sea él o de tercero. Eso incumplió Efraín ya en septiembre. En septiembre la jueza debió dictar su prisión preventiva. Se usa la fiscalía, se usa la justicia como garrote. Sacan la prisión preventiva porque creen que ahora Efraín tiene que ir preso un 28 de enero. Tras las rejas y mediante una carta dirigida al presidente del Tribunal Electoral Independiente, Carlos Fiveros, Efraín anunció este viernes que se volverá a candidatar como presidente del Partido Liberal. Desde el lugar de mi reclusión me dirijo a usted y por su intermedio a los demás miembros del TEI, a los efectos de expresar por este medio la aceptación de mi candidatura a presidente del directorio del Partido Liberal de Calauténtico para las elecciones internas de renovación de autoridades partidarias a llevarse a cabo en fecha 20 de junio del 2021. Simultáneamente con las elecciones internas municipales de los partidos políticos. Sin otro particular, me despido muy atentamente y con un mensaje claro. A la mafia le enfrentamos, le resistimos y ven, seremos Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal de Calauténtico. La investigación a Efraín Alegre se basa en facturas falsas que fueron presentadas en la rendición de cuentas de su campaña electoral por la presidencia en el año 2018. Efraín está siendo procesado por producción de documentos no auténticos y producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Su defensa no descarta apelar la prisión preventiva.